Hola, ¿cómo están señoras hermosas? Bienvenidas una vez más a este su canal de moda. En esta ocasión te presento algunas ideas de outfits si tú tienes entre 40, 50 o más de 60 años. Aquí te comparto algunas propuestas que te servirán para diferentes ocasiones. Recuerda que no importa la edad que tengas, puedes lucir como tú quieras. Lo más importante es siempre verte y sentirte cómoda sin perder tu estilo único. Así que aquí te dejo estas excelentes ideas para que empieces a combinar tu ropa de alguna manera muy especial. ¡Suscríbete al canal! 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 y